¿Cuáles son las cuestiones biológicas o fisiológicas? ¿Cuáles son las cuestiones biológicas? Me devolvió el llamado y decirme, estaba en el inicio de jardín de mi nene. Y eso hace unos años los varones no se lo permitían. A lo mejor se tomaban el tiempo, pero reconocer que estaban tomándose el tiempo para dedicarse a acompañar a sus hijos y decirlo en un rango de jerarquía dentro de una organización era algo casi imposible. O creo que lo hemos charlado también en la licencia por paternidad extendida que tengo en la empresa que llevo adelante, donde la tuvimos que convertir en obligatoria. Porque empezamos hace cinco años y los papás no se tomaban las semanas adicionales que tenían. Volvían a trabajar a los tres días, los cuatro. Hasta que llegó un punto en el cual dijimos, bueno, ¿nosotros permitiríamos que una mamá vuelva antes de su periodo de licencia obligatoria? No. Bueno, los varones tampoco. No sé qué harán con su tiempo, porque ese es un aspecto de la vida privada, pero como compañía creemos que este espacio es obligatorio tomártelo. Y por ahí es difícil de pensar que si vos tenés la posibilidad de quedarte en tu casa una serie de semanas más, que no son las suficientes, pero tenés mucho más tiempo para quedarte, vos decidas volver a trabajar. No sé si hay mucho para hacer en la formación, en la educación, en salir de los estereotipos. Hay una brecha enorme en el mundo laboral entre hombres y mujeres. Y esa brecha no se acorta a pesar de que crece en proporciones mucho más grandes mujeres más formadas, mujeres con mejores promedios universitarios, mujeres con empuje. O sea, hoy se gradua más mujeres que hombres, si hablamos de profesionales. No lo acorta la brecha. El esfuerzo de la mujer por capacitarse crece mucho más rápido de lo que se acorta la brecha en posiciones de toma de decisión y, bueno, en salarios. El otro día leí un artículo que si Estados Unidos seguimos este ritmo, faltan 270 años para que haya una equiparación en el salario. O sea, 270 años. Una cosa inimaginable. Entonces, la realidad es que hay mucho por hacer en el mundo del trabajo para lograr realmente equidad de género. Lo que veo en las posiciones de liderazgo, fundamentalmente en las empresas, en el mundo corporativo, en las organizaciones de negocios, hay un, y lo hablábamos antes, hay una parte del momento de la carrera muy ligada a la maternidad, donde claramente se ve una divergencia entre el aceleramiento o desaceleramiento de las carreras de las mujeres respecto a la de los hombres. Y ahí creo que hay un, otra vez volvemos a los sesgos, a los mandatos sociales, culturales, donde pareciera que la mujer asume también naturalmente, y el hombre asume naturalmente, que es el momento en que la mujer con la maternidad tiene que dedicarle un foco especial distinto al del hombre, al cuidado de sus hijos o cuando son bebés. Entonces, ahí lo veo claramente y lo ves, y ahí me parece que desde las compañías no hemos podido dar cuenta todavía de procesos o formas que traten de igualar esa situación o que pongan realmente al hombre y a la mujer en la misma situación, o si no podemos lograrlo en la transición de equilibrar esas fuerzas. Yo en algún momento hablaba de si no se necesita incluso una mirada más inclusiva para tratar ese momento de las carreras de manera diferente, o puede estar la otra visión de que en realidad no, sino, no sé, habremos de licencia por maternidad, que le igual a una licencia por paternidad, entonces en ese momento también estás igualando esas circunstancias de la vida respecto al impacto en el desarrollo laboral y profesional. Pero claramente, más allá de las soluciones como diagnóstico, creo que es muy difícil de obviar o de no ver esta cuestión de que durante la etapa de maternidad las carreras de las mujeres tienden a desacelerarse sin que las organizaciones puedan después darles un vehículo, una plataforma para que puedan hacer el catch-up. Y ahí yo veo que se pierde mucho talento de liderazgo y es algo que a mí me saca mucho el sueño de pensar cómo generarlo y no tengo una respuesta realmente tan clara, porque las respuestas pueden chocar a veces hasta incluso con miradas más fundamentalistas del tratamiento igualitario del hombre y la mujer. Es realmente complejo, pero lo que no podemos hacer es no hacer nada, me parece. La licencia por maternidad, por ley. De acá en Accenture tenemos cinco meses porque pagamos dos meses más, pero incluso los tres meses de ley son para la mujer y no para el hombre. Con un argumento, de vuelta, muy patriarcal y muy protector de la mujer, diciendo después del embarazo la cuidamos, cuidamos al bebé y suena todo lindísimo. Termina, pasa, fíjate lo que hacemos. El hombre vuelve enseguida, con lo cual cuida su trabajo. La mujer cuida su familia. Resultado al final de eso es que el hombre se queda con el trabajo y la mujer se queda en la casa y no tiene ninguna igualdad de oportunidad. Entonces, estamos desde el concepto, desde la base de algo que parece muy benigno por el lado de la sociedad, que es proteger a la mujer tres meses con gozo de sueldo y todo, estamos haciendo, inclinando la cancha a favor del varón. Que es muy objetivo esto, o sea, no es una interpretación. Y seguramente esto nació de buenas intenciones, pero se va metiendo en la cultura estos temas de cuando un protector en el largo plazo termina. ¿Estoy diciendo que no tiene que existir la licencia por tres meses? No. Estoy diciendo que muchas de las sociedades más exitosas generan licencias simétricas y obligadamente simétricas. Entonces, de movida, quizá los primeros tres meses, que son los que tienen más contacto con el bebé y físicamente lo necesita por darle el pecho y todo, sean de la mujer y que los segundos tres meses sean del hombre. Bueno, pero países como la Argentina no tienen dinero para esto. Bueno, quizá son dos y dos. Y se puede. Esas son las cosas que hay que dar. Y que las licencias no sean intercambiables. Porque yo te digo dos y dos, bueno, le cedo a mi mujer esos dos. No, no se los puede hacer, porque si no rompiste todo de vuelta. Le volviste a dar todas las oportunidades al hombre. Eso cambia el país. En la empresa que conduzco somos mayoría mujeres. Hay mayoría de mujeres hasta el nivel de reportes a mis reportes. En este momento, en mi directorio tengo 33% de mujeres, que es mucho, pero todavía no es 50-50. No tengo diferencias salariales, porque medimos, ¿no? Hay que medir también. Hay un punto importante para producir el cambio. También es importante conocer en el mundo del trabajo donde estás parado. Si no, no se te llama el call to action. Si vos no ves qué es lo que está pasando, es muy difícil y vayas a hacer algo para poder cambiarlo. Entonces, el primer paso siempre es mirarse. Mirarse como empresa, ver qué pasa, ver cómo son las promociones. Ver cómo son las ternas. Ver cómo están los salarios. Porque por ahí no hay una decisión corporativa o cultural de producir un cambio. Pero los mandatos sociales, la mayoría de jefes hombres, lo produce. No es un plano de conciencia. No es un plano de vamos a pagar menos al salario de la mujer. Vas a encontrar muy poco de eso. Pasa como en una red invisible. Entonces, para eso hay que poner las cosas en blanco y negro arriba de la mesa. Para saber qué tenés que corregir. Creo que la voz masculina ha sido el arquitecto, ingeniero, constructor y diseñador de todas las plataformas en las cuales está apoyada la sociedad actual. Romper con eso es muy difícil, es demandante. Pero yo lo que estoy viendo en estos tiempos es al menos un consenso inicial de que algo fuerte hay que hacer al respecto. Incluso a riesgo de que el péndulo se mueva demasiado rápido, de que algunas voces se vuelvan más extremas. Me parece que no deja de ser saludable ese debate. Siempre desde el reconocimiento que esta es la puntita de un iceberg que lleva cientos y cientos de miles de años donde desde el punto de vista de antropología o cultural se ha colocado a la mujer y al hombre en un lugar determinado. Pero yo no quiero coincidir con ese lugar que marca diferencias o que no trata en igualdad de condiciones por el solo hecho de ser de un género o del otro. Como dice mi amigo Sergio Kaufman, si ser feminista es luchar, pensar, hacer y todo lo que sea necesario para igualar esa discusión me considero un feminista. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie.